Tlaxcala se aplicará en este año el programa que impulsa la CONADE denominado Muévete en 30. Esta actividad es la continuidad a lo que inició con pruebas funcionales bajo el nombre de Ponte al 100, por lo que el siguiente paso sea activar a gente de acuerdo a sus propias necesidades. Así lo expresa la directora general del Instituto del Deporte en Tlaxcala, Minerva Reyes Bello. Así es, bueno, pues finalmente pudimos consensar con la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte que también se implementara en nuestro estado y que, bueno, pues en esta ocasión se logró hacer un recurso, se logró recuperar un recurso por ahí que la Comisión Nacional ha puesto ya en marcha para nuestro estado y, bueno, pues se va a poner en marcha ya el Muévete 30 a partir del mes de octubre prácticamente para que, bueno, pues empecemos a activar a los municipios. Para quienes estén dentro de este proyecto serán quienes quedan registrados después de haber hecho la evaluación física y ya así el año venidero estar en la disposición de aplicarlo en todos los municipios, lo refiere Reyes Bello. Así es, vamos a tomar, como te lo mencionaba la vez pasada, lo que es toda la evaluación que se hizo en el proceso con toda la gente que se hizo, es con la primera que se va a poner en Muévete 30 y, bueno, pues también se va a implementar con las ligas deportivas que tenemos, que eso también es otro parámetro que nos está pidiendo la misma Comisión Nacional, que, bueno, propongamos con toda la gente que se tiene en un sistema ya registrado, que es el Sistema Nacional del Registro Deportivo y que, bueno, pues en esta ocasión ya lo haremos por primera vez con ellos. Ya en el 2016 lo haremos con mayor población. El programa Muévete en 30, que ya se aplica en 20 ciudades de la República Mexicana, está dividido en cuatro áreas, deporte masivo, deporte laboral, en tu zona y comunidades en movimiento. Además, de acuerdo a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deportes, se busca reactivar espacios públicos e impactar a grupos vulnerables, como puede ser una persona con capacidades diferentes.